¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pone dos minutos y pico Así que mientras tanto pondré unos minutos musicales ¡Joder! ¡Coño! ¡Qué susto! Estaba ahí ya medio sobado ya Que no falle nadie, por favor Que no falle nadie, por favor No, vale, gracias Bueno, ahora aquí está rápido, a ver qué nos cogemos ¡Joder! ¡Joder! ¿Sazano otra vez? ¿Sazano otra vez, tíos? Es que está... o Sazam o Harley Quinn O... o... ¿Qué cojones es eso? No sé ¿Sazano otra vez? ¿Queréis que me coja Sazano? ¿Intentamos variar? ¿Qué mierda es esto? ¡Free Champion! ¿Pero qué coño? ¿Quién coño eres? ¡Poison Ivy! Venga, Poison Ivy, tío Poison Ivy, por no cogerme a Sazano otra vez ¿Me deja seleccionar la skin? No, es que es como que ya, por lo que veo La beta cerrada se está empezando a abrir Veo que es un Power Damage Champion O sea, un personaje AP Así que bueno, Infinite Crisis A ver contra quién jugamos Contra el Joker Contra Flash que mete mucho Otra Poison Ivy Mecha Wonder Woman Y Gaslight Catwoman Han sacado una Catwoman Pues exactamente igual que el Gaslight Batman Así que bueno, aquí está la intro que me encanta Ahí está Harley Quinn Por cierto, gráficamente ha subido un poquito Por lo que veo Lo veo bastante mejor que antes, eh De verdad, eh Sin coñas Y ahí estoy yo Con mis 3, 4 rabos Claro que sí Vamos a comprar esto directamente A ver qué nos da Da más chucaturas Vale, esto es más que nada para farmear Muy bien, perfecto Pues vámonos Ah, que sí Que ya tenemos un mapa tipo LOL A tomar por culo Con nuestras torres y nuestras cosas Bien, bien Y esto ya se empieza a parecer Ha dicho uno que iba top Claro, yo de qué coño voy ¿De su poro? ¿Qué cojones? Pues mirad, ahí estamos ya en Gotham En el primer mapa tipo MOBA real Que no es de dominio Que tenemos Yo me voy con la de abajo Ya está dos arriba, dos abajo Y punto Y que sea lo que Dios quiera Vamos a ver ¿Qué mierda es esto? Ah, aquí estamos ocultos ¿O qué? ¿Qué pasa Zelda, tío? A ver Esto Curioso Ha puesto un war, tío Joder Hay bastantes novedades Con respecto a Lo que yo he jugado de este juego Si le doy a la Q Ay, no debí darle Bueno, ya sé lo que es Era por probar Zelda, no te chines Soy un no Una poison ivy aquí abajo Y otra meca Wonder Woman Muy bien ¿Esto qué coño es? ¿Qué bicho es eso, tío? ¿Yo soy su poro? Paso de todo Ahí te he dado Ahí te he dado Ahí te he dado No me convence No me convence nada Esta Deberíamos habernos cogido Sazan, tío No, no, no Yo te salvo Yo te salvo Ahí está Madre mía, madre mía Lo que tira la otra Ay, por Dios Qué emoción ¿First blood? ¿Para bien o para mal? Ah, vale Nuestro Joker Da más leche que su Joker Sí, exactamente Vale, vale Perfecto Esa puta Vale, vale No le meto nada Ni mierdas Lo sube de nivel ya Eh, Poison Ivy Pero bueno Pero bueno Oh Un gankeo Corre, huye 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, se ha quedado en la mierda, eh Se ha quedado en la mierda esta Hija puta Hija puta Atácale, robot No No la ataca ¿Por qué? Pero ¿por qué no subo de nivel? Dios de mi vida ¿Qué coño? Pero bueno Oh, oh Igual, que eso es invisible A ti te mato A ti A ti te mato ¿La hemos matado? Hijo de puta No, se ha ido viva Se ha ido viva Se ha ido viva Dios ¿Por qué? ¿Por qué? No domino este juego Y soy un coreano A ver Eh, ¿qué nos compramos? ¿Qué me recomiendas? 75 de salud Y 10 de regeneración De... Eh, de vida Bueno Ahí está Zelda Tú ahí ataca Ataca y farmea Lo que puedas Que yo llego ya aquí Con mi forma de geranio ¡Geranio el poder! Formeando, tío Muércoles Sí Ahí estamos Coge las monedicas Joder ¿Y esto qué coño es? ¿Es el minion gordo o qué? Hijo puta O sea, aquí la gente Debe ser que no tirase ese Si no lo tiran en el LoL Te lo van a tirar en un juego Que acaba de salir, ¿no? Claro Eso que es como Pone una barrera Pero... ¿Y por qué no la pone? Ah, vale, la pone Ya está, perfecto Es que hay que darle dos veces a la E Es diferente en LoL Es diferente en los controles ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué ha pasado? Una explosión Yo me he asustado Yo me he asustado Ahí estamos Ahí estamos Vamos, vamos Hijo de puta No, no, no La torre ¡No! No quiero morir No quiero morir, joven Me persigue Vamos, vamos Ayuda a tu compañera Zelda Zelda debe estar diciendo Menudo hijo de puta Que me ha tocado al lado Que es un puto inútil Oiga, me ha ido Me voy a camuflar aquí Que nadie me ve No, sí Seguro que me van a ver Me van a venir aquí otra vez No sé Bueno, yo que sé He puesto eso por ponerlo He puesto eso por ponerlo A mí el dominio se me daba mejor, eh Me cago en la madre Que me parió Espero que no lo canque Ahí está Pero es que esto no mete nada Pero si ya tiene toda la vida Si le he dado con todo a mi amor Joder puto Hija Otra vez, tío Otro gankeo Por favor Dios Oh my god All time bot Vamos a empezar a ragear Desde nuestra tercera partida A esto Hay que ragear Desde el principio Y destrozar la comunidad Startings Es que si me dice Que me coja lo de la regeneración De salud y tal Pues me lo cojo Pero ¿Y esto? Vale, pues nada Yo a lo recomendado Tampoco me voy a complicar la vida Coño Si no Que rabia cuando empiezas a jugar a un juego Y Y realmente no No sabes de que va De que va el tema Y te sientes super dope, tío Es como la primera vez que me fui Que jugué al LOL Intenté romper una torre con Alistar Cuando no había ningún minion, tío Eso Eso son los inicios de esto Mira, lo que ahorro Voy a comprar Power Damage Ahora entiendo por qué no le hago nada Claro, tengo cero Cero patatero Y esa mierda que me ha tirado Y ella no sé lo que tiene Ella tiene Es ella, ¿no? Ah, sí Esta es la Ghastly Wonder Woman Tiene de daño 95, ¿no? Sí Que debe ser Debe ser personaje de daño ¿Qué pasa? Vamos a ver si la pillo La pillo La pillo La pillo La pillo La pillo Con la W La W La W La W La W La W Lo siento, tía ¡No! No entiendo para qué va de esto ¿Para qué va? ¡Uy! No, no, no No, no No sabía que era malo No sabía que era hostil Debe ser como un personaje de la jungla Pero es un robot Esto que me da Más armadura, tío Me están haciendo aquí Tanque Que debe ser que estamos aquí para dar por culo Pero yo quiero algo de De poder de ataque De poder de damage De damage power Eh Barrera Ah, chaval Que le voy pillando el tranquillo Poisonibi Hija puta Ven aquí Zelda Zelda, tú y yo somos amigos Pon tu guard ese que pone siempre ahí Ponlo ahí Pon tu guard ahí Bien, está perfecto Tu guard que no nos funciona nunca O eso Porque no miramos el mapa Pero siempre parece estar Hija de puta Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, tío? Vamos, vamos, vamos Vamos a por esta Por esta, por esta ¡Ay, voy, 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 voy! ¡El último de esa! ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Pero qué cojones Te voy a intentar salvar Te intento salvar, eh Pero no prometo nada No prometo nada Bueno, yo me voy Si lo doy a la vez Vale, bien A la vez de toda la vida Esto es un MOBA ¿Para qué te vas a andar complicando? Es que no ¿Qué haces, hija puta? Otra vez, tío Otra vez, tío Otra vez otro gankeo De la hija puta esa, tío Es increíble Es que no Quiero algo de Power Damage, tío Offense Power Damage 20 Pero es que todavía no me da Mira, perfecto Me lo compro, tío Es que quiero meter algo Es que no meto nada Que sí que está genial Que hagamos de tanque Y de su por aquí A lo random Pero yo quiero meter algo, tío Tenemos una FK Por favor Esto es como el LOL No, Dios Yo creía que me había liberado ya De estas putas mierdas Claro La otra vez De la bankear Las veces que les salga de la polla Menos mal que los de arriba Son putos pros Como tú, ¿verdad? Ahora, ¿qué te pasa? Vení aquí, vení aquí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No meto nada Yo que sé Me la estoy jugando mucho ¡Hostia! Otra vez con el ultimate La otra Déjame en paz Déjame en paz No, no, no 3, 2, 1 La ayudamos Hay que ayudar a nuestro compañero Hay que ayudarla Hay que ayudarla Dios mío ¿American? Pero qué cojones Ven aquí Ven aquí ¡No! La ha matado La ha matado La ha matado Y te tiro a la F Y esto También te lo tiro Tiro todo Huye, huye, huye Huye, huye Huye, huye Y ahora la ayudamos No, he puesto mal la barrera Qué bueno Qué bueno Me está gustando mucho este juego Me está gustando mucho Bueno, yo me voy a base Porque va a venir la mecha Wonder Woman del equipo contrario O la Gaslight Wonder Woman, mejor dicho Y nos va a petar el ojete Mi ultimate es como que hace un área Hace un área Durante 10 segundos y ese área Te hace ganar 11 de poder de armadura Vale O sea que Poison Ivy en el fondo Es un tanque Prefiero esa ZAM Hija de puta, ya está la de los gankeos Tranquila, tranquila Pasa, que pasa, chaval Somos mongólicos Vamos, 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 vamos Ostias Es que están 3 abajo creo, juraría Como mola la Gaslight Wonder Woman Es que otra vez con el ultimate Te lo hemos cortado Hija de puta Vamos, lo tiro yo también Guerra de ultimate No, 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 la he cagado, la he cagado La he cagado, la he cagado, la he cagado Me he emocionado, me he emocionado Y cuando te emocionas, cuando te emocionas Pasa lo que pasa Vamos a cogernos armadura y regeneración de vida A tope Que es lo que nos dice el que hagamos el personaje Y no vamos a ir listos a estos niveles Eh, 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 eh ¿Qué pasa, chaval? Hostia, es que, o sea, él tiene nivel 10 Y nosotros Hija de puta Vamos, vámonos, 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 vámonos Qué chula la Poison Ivy, coño Muy parecida a Zira, del LOL Vamos a ver, vamos a ver Que aquí está, aquí está la, aquí está la, la guerra Está aquí Vamos, vamos, que la pillo, pillo Te pillo, te pillo, te pillo ¡Uh! Te pillé Quiero llevarme una muerte, quiero llevarme una muerte ¡Sí! Una muerte no, pero es una asistencia Mi primera asistencia Un punto, un punto bailable Pues vamos a cogernos aquí Esto que es tuña, que da gusto Zelda está yendo para abajo Si es que sí, pero lo de abajo lo tenemos bastante perdido Y más si el Joker se baja abajo, son tres ¡Ay, Dios! Bueno, el otro Joker nuestro está pulsando en el medio Vamos a ver si llegamos y salvamos la torre Llegamos a tiempo Joder, cómo mete la Mecha Wonder Woman Es increíble, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos, vamos Ella también ha tirado su ultimate A ver quién mete más Ella, creo Vamos a ver Silencio Nos han silenciado Vaya tela Vaya tela No ha funcionado Es que mira, no les quitamos nada Ellos sí Sin mana están Pero vamos que Hijo de puta Te reviento la cabeza Que te reviento, hombre Vamos a farmear un poquito ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Los Ghost Lites Esa mujer Esa mujer aquí abajo Tiene un mercadillo de los domingos Que flipas Es que esa mujer baja de cualquier lado Aparece Darásle el Catwoman esa Y nos peta Además es que tiene Invisibilidad Durante un rato Por lo que estoy viendo Te aparece en la puta cara A lo saco Y te folla Y encima es nivel 14 O sea que duramos la mierda ¿Qué significa esto? Que esto está más perdido Que... A ver, ¿cómo va esto en general? A ver Squad Esa mujer ya un 9-1 Yo llevo un 0-4-1 A tope Bueno, pero Aleluya Lleva un 0-8-0 Por lo tanto No somos los peores Podemos pillar a esta A hacerla algo Vamos a pillarla Venga Nos la jugamos Hostia Tiro el ulti Porque no me fío Una mierda No me fío una mierda Con lo que mete esa Yo soy nivel 10 Y la otra nivel 11 Bueno, aquí por lo menos Yo creo que con esto Mola porque crea Como un microclima No No, 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 no Vamos, vamos Vamos, vamos Se la hemos quitado encima Se la quitamos encima Vamos La hemos matado Creo No, la hemos matado O sí La hemos matado La hemos matado Hemos matado a la de nivel 14 Somos los putos héroes de aquí Hostia, pues debo tener dinero Mira, 1245 Ya me puedo comprar más cositas Bonitas ¿Qué cojones es esto? No sé qué coño he hecho ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Eso saldrá y me atacará Tío, no sé No sé qué he hecho No sé qué he hecho Le he activado eso Y no sé qué es O sea, escondernos por aquí Que esto es como Como matojillos Mira, las están yendo todas para allá No, no, no Yo te ayudo Yo te ayudo Yo te ayudo Lo mismo, ¿no? Lo mismo sí Lo mismo no Lo mismo te ayudo Lo mismo no A ti por lo menos te salvo Creo que la hemos salvado De puta madre Ahora la hemos hecho de puta madre Joder Sí señor Es última de Mecha Wonder Woman Que está OPEC Que es como el de Miss Fortune Ahora, ¿qué te pasa, tío? Hay que atacar a la de nivel 15 ¡A la de nivel 15! ¡A la de nivel 15! Hijo de puta La planta que me la tiene jurada Me la tiene jurada Hija puta Pues no Déjame en paz Vamos, ulti 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 Le estoy dando la R Vamos, vamos Nos salvamos ¡Oh, oh, oh! ¡Aria OP! ¡Aria OP! No, hija de puta No, me jodas, hombre No me jodas Cago en la leche Merche ¡Ah! ¡Ah! Vamos, Poison Ivy Tú puedes Pues ya veis La Q es un área que hace daño De Poison Ivy Y la W es una Muy parecida A una habilidad de De Zira del LOL Que estunea a un rival Durante un tiempito Esto lo puedo hacer Lo que no sé Si es que sube nivel O te lo quita No entiendo mucho La E es como una barrera Que se pone Que ralentiza Y además es lo mismo Proteger de ataques Tengo que comprobarlo Y nuestro ulti Es un área Que protege Que imagino Tanto a mí Una armadura Tanto a mí Como a Como a los de nuestro equipo O sea que Está muy bien Vamos a ayudarla con esto Le ayudamos un poquito Que se va Que ya mete más que nosotros ¿Puedes? Vale, bien Esto era para Ralentizar un enemigo ¿Verdad? Sí Eso es por ejemplo Esta D Se la podemos haber echado A Flash en su momento Se la vamos a echar de hecho Vamos a nuestra área Ya la ha echado ya también Esto va a acabar Como el Rosario de la Aurora Mira tío Es que esto es sorprendido Es que nos están metiendo Una paliza gitana Tío Vámonos por aquí Joker Joker Vámonos tío ¿Ha tirado de este? Ahí mira Se ha hecho invisible Vamos a por el Gaslight Joker Esto va a salir mal Zelda Esto va a salir mal Coño Esto va a salir mal Joder Te lo he dicho Richard Te lo he dicho Que va a salir mal esto Va a salir mal Le está poniendo el escudo Bueno Nos hemos follado otra No Se la ha follado ya Bueno vámonos 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 Este nos está viniendo a ayudar Bien 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 Ha salido bien Ha salido bien Y nos hemos llevado otra asistencia Estamos maquillando Nuestra partida de inmigrante Toma Ensartada Y tú también Joker Ahora venga Si me ayudarais Si me ayudarais Podríamos cargarnos al Joker y la otra Pero no Y más tú Harley Quinn Que el tío va a ser con un nivel 15 Y se la cabrón Está el tema muy mal Bueno No está tan mal Mira ¿Qué pasa tía? ¿Qué pasa? Que yo también tengo esa puta mierda Venga Ven aquí Ven aquí Salad Ven aquí Ven aquí Ven aquí 6 5 4 3 2 Hija de puta Nos ha hecho aquí todo el lío Pero está en muerte Ella Está en muerte y lo sabe Está en muerte y lo sabes Y lo sabes Y lo sabes Y lo sabes Vamos W Vamos W Vamos W Vamos W Vamos W Este pillo yo también Hija de puta La Gaslight Dios Siempre es la que me está puteando En esta partida Por favor Vamos a asignarnos un poquito de nivel Farmeamos un poquito Mira la que hija de puta Gracias por Ahí está Vamos a Métela Métela Hombre Métela Vamos a tirarnos el ulti Vamos Sí señor Zelda nos ha salvado la vida Claro que sí Campeón Puta mierda De dentadura del Joker Ven aquí Hombre Ven aquí Pero si le has tunelado Si te has tunelado Chavales Ven así Si tú pones eso Y yo pongo mi área No te jode No la vez te ha tocado el culo Cada vez que Flash nos hace algo Tío nos mete una Que flipamos Yo por lo menos lo veo así El ulti de Flash está muy OP Están diveando Están llegando aquí ya adentro Madre mía Está el tema fatal Han diveado a nuestra querida compañera Ven aquí Ven aquí Joder Bueno pues a defender A defender toca Yo no sé si se van a pirar O qué O qué van a hacer Si se piran Ahora entiendo por qué han vuelto Es que el Joker se estaba cargando su base O por lo menos intentándolo Pero no le ha dado tiempo a nada No se ha cargado ni la torre Adiós Joker Espina Están tocado Ven aquí Hombre Ven aquí Ven aquí Ven aquí Y ahora está Aquí está Nos está baiteando Y yo está la trampa Ven para acá 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 Nada Bueno ahí está Meca Wonder Woman Vamos a ver si la podemos ayudar Algo No la podemos ayudar Nada Y así te vamos a quitar La velocidad No Se la hemos quitado Pero vamos Estamos en la mierda Nada Nada Vaya liada Acabamos de meter Si es que ellos meten Muchísimo más Mira además están Busseando por abajo Ha habido un momento Que podíamos ganar Pero Pero Pup Mira como viene Y como se va el El flash ¿Eh? Como vienes y como te vas Claro Pero no siempre te vas a poder ir ¿Sabes? ¿Me entiendes? No siempre te vas a poder ir Flash No mejoras Estoy con la locura de A ver Vamos a ir la F Mírale ¿Qué pasa tío? ¡Ah! Ahora ya sé para qué vale la F ¡No! ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Ay Dios! ¡Ángel Guadéz! ¡Me están follando! ¿Puedes venir a ayudarme por favor? No tío Bueno pero mola el combo que puedes hacer De ver un área De ver un poco del área Y justo ver Donde están escondidos Ya ya le tiras la W Y le puedes hacer algo Si es que metes algo Pero como yo no meto una mierda Pues nada Y aquí vamos a ver Como acaba nuestro equipo En la mierda Y se acaba esta partida Que ha acabado Como ha empezado Pues con una baliza gitana Nuestro Joker Está intentando ahí Proteger el Nexo Pero mira el Nexo La vida que le queda Ahí está Flash Tocando los huevos No le iba por Flash Pero no Bueno bueno Mirad como se follan Meca Wonder Woman Y la plantica Al Joker Le han dado el infarto Ya está Y hemos perdido GG Wellplay Don't Death Freakers Claro GG Wellplay Venga vamos a ponérselo ¡Ay Dios! GG Joker Pues nada chicos Esto es el Nuevo modo Que han impuesto aquí En el El nuevo modo Que han impuesto aquí En el Infinite Crisis Ahí está Como nos ganan Pues su equipo Mola Mola un montón Está muy bien hecho ¿Eh? Qué pasada tío Difícil Estamos en la mierda Pero qué bonito Qué bonito Morir así merece la pena Hostia Nos ha subido la cuenta A nivel 3 ¿No? Así de repente ¿O qué? Bueno vamos a ver un poco Las estadísticas 2, 13, 14 Podría ser peor Y ser un 2, 21, 2 Como nuestro Querido amigo Vega Wonder Woman Que no tenía Ni puta idea de usarla Hemos hecho Más asistencias Que nadie Está bien Hemos hecho así Un poco de support Y un poco de tanque Tampoco hemos muerto tanto Y aunque no hayamos matado tanto Lo que nuestro trabajo Lo hemos hecho Así que nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos Mira Ya somos nivel 3 Hemos recuperado un poco De honor Aquí del que teníamos Pues nada chicos Un saludo Y nos vemos Chao No busques por Youtube Este es tu canal Aquí no hay Call of Duty Solo hay juegos mierder Suscríbete a BladeDart Yeah Chiquititantantantant Hu-hah Chiquititantantantan La